William León es un joven cineasta ecuatoriano que ha sido reconocido internacionalmente y cuyas producciones están entre las más vistas en el Ecuador. Si usted no ha oído hablar de él, no se asuste. Pero sus películas han sido un éxito en comunidades indígenas y estratos muy populares. William es un indígena puroá que está cautivando con su manera de hacer cine y con las realidades que hay en nuestro país, realidades invisibles que ahora se muestran en la pantalla grande. Aquí la historia de lucha del llamado Spielberg Puroá. Se esconde el sol en la ciudad y las luces se encienden. Hoy es noche de estreno en Rebamba. Quizás hace falta el glamour de Hollywood, pero todo apunta a que la sala tendrá un lleno completo. Cinco minutos grita un monstruo salido de la imaginación del séptimo arte. Se trata de Piyayau, o lo que nosotros conoceríamos como el Cuco. Los asistentes aprovechan para tomarse una foto con él antes de que empiece la función. El público de esta noche se compone casi exclusivamente de indígenas. Indígenas Kichua Puruá, para ser más precisos. Vienen a ver una película indígena, dirigida por una indígena. En Quito sucedió algo similar. Ataviados con sus mejores galas, los invitados llenaron una de las salas del cine 8 y medio. Hubo los discursos de rigor, los aplausos para el elenco y la presentación de la banda sonora en vivo. Como en los viejos tiempos del cine, aquí se ofreció Gancho 2x1. La primera película es un drama llamado Yaquiyakushikui, que quiere decir triste felicidad. La segunda es el tan esperado thriller Piyayau. ¡Anda! ¡Ahí sí! Quizás esto no lo sorprenda, pero estamos ante algo prácticamente inédito. Que un grupo de indígenas con poncho y anaco hagan fila para ver una película en Quichua no es precisamente algo que pase todos los días. Y es que si hacemos caso a los estereotipos, el cine era un espacio para otros. Pero hay alguien que está dispuesto a romper estos prejuicios. Su nombre es William León. Queremos romper muchos estereotipos y paradigmas que la sociedad nos ha impuesto. Por ejemplo, tú eres indio y por tanto tienes que estar con poncho y punto. Tú eres indio y sirves para la ganadería, agricultura y nada más. A William lo fuimos a buscar a Cacha, una comunidad localizada a 30 minutos de Río Bamba. Es un reducto puruá icónico, tierra de una élite indígena, entre quienes se encuentran los Duchicela, cuna de Atahualpa y del rebelde Fernando de Aquilema. Quienes han nacido aquí no son para ser esclavos. En el escudo de Cacha dice no nací para ser esclavo. Y es que es eso, no nacimos para ser esclavos. Y eso es lo que estamos demostrando, pero la esclavitud no solamente de una manera como todo el mundo lo ve, con látigos y todo eso, sino la esclavitud a nivel de conocimiento, salir más allá de nuestros propios límites, de los paradigmas que la sociedad nos impone. William viene trabajando en cine desde hace más de 10 años. Junto a un colectivo de jóvenes han realizado decenas de producciones, desde mediometrajes de ficción, hasta videos musicales. No empezamos siendo cineastas. No teníamos idea de lo que era así en el principio. Empezamos jóvenes, estudiantes, que vivíamos todavía de nuestros padres, de la colección, y empezamos haciendo esto. Y no esperamos que el factor financiero sea un limitante como para decir, si no tienes tus 10 mil, 20 mil dólares no puedes hacer películas, simplemente omitimos eso y comenzamos a crear. Al igual que los grandes directores, William ha depurado su técnica con cada filmación. Las imágenes son cada vez más trabajadas y su estilo tiene más identidad. Asimismo, los guiones y la dirección de actores demuestran más prolijidad. Yo crecí con la televisión comercial, he visto los programas como todo niño, Power Ranger, He-Man, cosas por el estilo, y en algún momento dije, yo quiero también eso. Entonces, como mis padres me inculcaron esta cuestión de la identidad, de hablar quichua, de dónde somos, provenimos, dije, oye, ¿y por qué no hay programas en quichua? ¿Por qué no hay un indígena actor? Su salto a la fama se dio con una película llamada La Navidad de Pollito. Es el filme quichua más popular y, aunque usted no lo crea, de acuerdo a algunos estudios, es la segunda película ecuatoriana más vista. Solo la supera otra producción llamada Sicarios Manavitas. Pollito es un drama estremecedor. Un niño pierde a su madre, queda a cargo de su abuela y su padre alcohólico. Pollito es maltratado, solo quiere una pelota de fútbol por Navidad y que su papá no sigue emborrachándose. El recapacita y decide emigrar para salir de la pobreza, pero todo sale mal. Papi, 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 papi. No diremos el final de la historia, solo le contaremos que la película tuvo tanto éxito que la gente exigió una segunda parte y William no tuvo más remedio que hacerla. ¿Cuánta plata se ganó con Pollito 1 y 2? Nada, aunque la gente crea lo contrario. ¿Usted vio la Navidad de Pollito? Y me dice, sí, ¿usted qué disco compró, original o pirata? Compré un disco pirata de un dólar. ¿Usted cree sinceramente que el señor al cual usted le compró el disco vino a decir, William, tú hiciste la película, aquí te corresponde este pedazo, este dinero? Dice, no. Entonces, ¿de dónde cree que sacamos el dinero? ¿De dónde nos hicimos millonarios según usted? Juan Martín Cueva, director del Consejo Nacional de Cine, admite que lo sucedido con William es uno de los grandes obstáculos para los productores ecuatorianos, más aún si están empezando. Yo sé que hay casos como los de William León y muchos otros realizadores ecuatorianos que han visto su producción pirateada. y que sí llegan a un momento dado a decir, pucha, toda esa circulación, todo ese éxito, digamos, entre comillas, de circulación, no se traduce en un éxito, en una recuperación de lo invertido. Cristian León, junto a Miguel Alvear, investigaron al cine subterráneo ecuatoriano y hallaron a William. De él rescatan el hecho de que se aleja del folclor para contarnos historias comunes con una visión distinta. Cuando los propios indígenas toman las cámaras y empiezan a hacer sus propios relatos, efectivamente aparecen otras cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que hay en el mundo indígena. Por ejemplo, temas de violencia, temas de sexo, temas de desidealización de lo que es lo indígena, lo comunitario. No es indigenista, digamos así, son historias, los protagonistas son indígenas, se hacen en quichua, pero son historias que pueden ser universales, es cine, es cine, no hay que ponerle el adjetivo indígena. William los conduce a un lugar muy especial en la comunidad de Cacha. Se trata de la antigua casa de su abuelo, donde vivió la familia por muchos años. Me llama la atención el adobe, la falta de espacio y las deplorables condiciones del lugar, pero mi sorpresa fue mayor cuando William me confiesa que prácticamente todas sus películas, no una, todas, han sido filmadas en este único espacio. La de la ocasión. Oye, pero aquí se ve mucho más grande, más profundo. Y me dices que tú has grabado la mayoría de películas que has hecho en esta casa, usando muchísimas locaciones. Pues sí, creo que sí. Creo que ese es nuestro reto, la optimización. Una tras otra, William nos muestra paredes, esquinas de irreconocibles, que con una buena dirección de arte y gran imaginación, se conviertan en los ambientes precisos para contar una buena historia. Tengo que ser sincero. Cuando me fijé en el trabajo de William, me sorprendió su calidad. Y me sorprendió que fuera indígena. No me malentiendan, no es que un indígena no sea capaz, pero en nuestra sociedad todavía existe una fuerte discriminación. ¿Quién va a financiar, promocionar, distribuir una película en Quichua? Si las películas ecuatorianas tienen dificultad en llenar las salas, ¿cómo va a convencer William al público ecuatoriano mestizo? No es una cuestión de decir, oh, voy a venderlo indígena. No, simplemente es contar una historia propia mía. No me importa en qué idioma lo cuente, simplemente que es una historia. Si tú vendes un producto, quítale el poncho, quítale el anaco y la valleta. Si ese producto se sigue vendiendo, no era folclor, sino que es una calidad, si es de buena calidad el producto. Pero si dejó de ser vendido, es que era netamente folclor. Y allí está la clave, son las historias. Hasta ahora todo lo que he visto de William León tiene algo que me atrapa, que me traslada a otro mundo, tal y como debe ser el cine. Pueden ser soldados romanos, historias de miedo o un drama para acabarse la caja de pañuelos. Aquí hay talento. Su última producción, Piyajau, es la historia de un monstruo que se come a los niños cuando estos lloran. Aquí mezcló efectos especiales, jugó con la iluminación y logró un gran trabajo con la actriz principal, Daisy. ¡Porty! ¡Porty! El presupuesto era de 54 mil dólares, pero solo consiguió 30 mil. El resultado, una película que fue escogida en 300 de producciones de todo el mundo y la única de Ecuador para participar en la Conferencia Internacional de Televisiones Públicas, Input, en su más reciente edición en mayo de este año, en Helsinki. William nos muestra un mundo que está frente a nuestros ojos y no lo vemos. De paso, refuerza la identidad y el orgullo de su pueblo. Y finalmente, nos regala un par de horas de entretenimiento. Entonces, no sería exagerado decir que con sus historias, está haciendo historia. Si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales periodísticos, recuerde que todos los reportajes y material extra están en nuestro micrositio www.ecoavisa.com slash visión 360. Y no se mueva, esto es Ecoavisa y su visión 360. Ya venimos con más. ¡Gracias! O Ágota !